de la devolución de los fondos que se encuentran en las AFP, ya hubo un poco para hablar de pensiones de las cuentas de los fallecidos, de CITUS hay que hay dos procesos, primero aclarar que esos fondos no se pierden porque estarán ahí en la cuenta, lo que tiene un plazo es el tema de la pensión de sobrevivencia, de la solicitud de pensión, entonces para esto hay un plazo de hasta 7 años a partir del fallecimiento del afiliado y en cuanto a lo que queda en la cuenta, o sea lo que tiene que ver con la cuenta personal que está en la AFP, esto no tiene, no perime y se hace un proceso para hacer para poder sacar esos aportes, entonces señalar ese punto que nosotros estamos trabajando, colaborando con esos procesos, tanto la solicitud de pensión como de la devolución de aportes, pueden contactarnos al WhatsApp, lo puedo decir, el número es 809-399-0172, 809-399-0172 es el caso de la devolución de aportes de cuentas de fallecidos o solicitud de pensión de sobrevivencia. Yanda Dolio, perdón, vamos otra vez, Yanda Dolio SS, así, arroba, usted la encuentra en Twitter también, repetimos el número. 809-399-0172, por ese WhatsApp, si tienen alguna inquietud sobre ese caso de la devolución de fondos de pensiones por fallecimiento o de pensión de sobrevivencia, se pueden comunicar. El próximo viernes, no esta semana, sino la próxima, Gianna va a estar aquí para responder las inquietudes de ustedes. Es muy importante que la gente sepa manejar su dinero. Tenemos que aprender sobre seguridad social. Así que el viernes próximo, aquí estamos. Así nos vemos, Dios mediante. Gracias, señores. Muy agradecida de la vida, de tener ese honor y privilegio. Gracias a los periodistas de Santiago, que fueron más que generosos conmigo anoche. Estuve allá, luego les cuento. Así que muchísimas gracias. Aquí nos encontramos de nuevo mañana. Gracias.